Vamos a preguntar porque tenemos un pase de la Guardia de Honor, vámonos en directo con Yarisol Quintero. Ah, dale. Ah, no lo tenemos todavía, Boris. Ah, va a ser que a César le gusta jugar con uno, César le dice a uno, pide el pase, después te dice, no pides el pase, después te dice, bueno, piensa si puedes dar el pase. Ahora sí vamos con el pase. Vamos al Palacio de Miraflores, ya tenemos a Nicolás Maduro y Cilia Flores. Adelante. Claro que sí, Boris, buenos días a todos los de Venezuela, transmitiendo a esta hora, desde el patio de honor de la Guardia, el honor presidencial, como parte entonces de los actos conmemorativos a los 60 años de la rebelión cívico-militar, el 23 de enero de 1958. Acabamos de recibir los honores correspondientes, el presidente Consiglio. El voto del Retiro de la Sala, el exigido, nace el exigido. El comandante en jefe, informo que con la Brigada Guardia no presidencial nos encontramos sin novedad, su orden fue cumplida sin novedad, mi comandante en jefe. Muy bien, vamos al homenaje. Excelente. Chávez vive. La patria sigue. Independencia y paz. Viviremos en el exigido. Nace el exigido. Comandante en jefe, permiso Barros. Muy bien. Bien, apreciaban entonces el parte por parte del comandante de la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial. Entonces comienza el desplazamiento del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela y comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana Nicolás Maduro Moros en compañía por supuesto de la primera combatiente Cilia Flores quienes se encuentran acá ya en los espacios del cuartel comandante de la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial. General de Brigada Eliezer Meléndez le daba el parte entonces, lo acababan de apreciar. Ahora el primer mandatario nacional se traslada al piso 4 donde entonces van a proceder a la inauguración en pocos minutos del salón Fabricio Ojeda como parte de los homenajes a ese parte del comandante. Fabricio Ojeda, luchar y vencer. Fabricio Ojeda, rindamos tributo a la memoria de aquel gran revolucionario fundador de la Junta Patriótica que dio al traste con la dictadura de Pérez Jiménez diputado, renunció a su curul al darse cuenta del engaño, de la farsa, del pacto de punto fijo. A Fabricio lo asesinaron ahí, en los sótanos de la Dijepol y dijeron que se había suicidado. Pero hubo quienes, quienes vinimos después y tomamos el fusil que había que tomar y tomamos la bandera, esta bandera nuestra, la bandera de la revolución. Cuánta lucha, cuánta perseverancia y que valió la pena que existieran hombres como Fabricio Ojeda y nos dejaran su aliento eterno para enfrentar todos los tiempos, todas las dificultades, todo lo que nos toca enfrentar en el espíritu eterno y victorioso de Fabricio Ojeda y por los triunfos de la revolución bolivariana. Honor y gloria al espíritu eterno de Fabricio Ojeda. Fabricio Ojeda, luchar y vencer. Bien, aprecian entonces el pasillo en el piso número 4 de la Brigada de Honor Presidencial. La Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, con motivo de la inauguración del Salón Fabricio Ojeda. Compañeros de lucha de Fabricio Ojeda, junto a sus familiares presentes en este histórico y solemne acto. Regresco, recuerdo a los que nos sintonizan a esta hora, transmitiendo entonces a esta hora desde la Guardia de Honor Presidencial, piso 4, a propósito entonces de la inauguración del Salón Fabricio Ojeda. El presidente saluda a uno de los bisnietos de ese aguerrido y mártir revolucionario, a quien hoy el pueblo de Venezuela rinde honores. Estaban en las afueras de la habitación 405, lugar de reclusión, luego de ese 20 de junio, donde fue privado de libertad nuestro mártir Fabricio Ojeda. Bien, el presidente de la República continúa saludando a los presentes. En este momento, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, saluda a familiares e invitados con motivo a este acto de inauguración del Salón Fabricio Ojeda. Bien, presentes, María León, Fernando Soto Rojas, Julio Escalona, Fruto Vivas, familiares del mártir revolucionario. En este histórico acto de homenaje al luchador Fabricio Ojeda, daremos inicio con la develación de placa al revolucionario combatiente Fabricio Ojeda por el ciudadano Nicolás Maduro Moros. Les recuerdo que estábamos afuera en este momento de la habitación, lugar o centro de reclusión, luego que fue privado de libertad el 20 de junio del año 1966. Despeje de cinta para inaugurar el Salón Fabricio Ojeda. Bien, en el cuarto se podrá observar en pocos minutos una gran muestra fotográfica, luego entonces de que se haga la inauguración formal de este lugar histórico y emblemático para todos los revolucionarios de nuestro país. Bien, el jefe de Estado ingresa a la habitación 405, observa entonces esa gran exposición fotográfica, cronológica de la vida de Fabricio Ojeda. Diferentes facetas muestran esa exposición como periodista, escritor, político, diputado, guerrillero. En este momento el presidente de la República, Nicolás Maduro, entonces comenta las fotografías. En esa etapa justamente se muestra la vida y los familiares del mártir revolucionario. En esta habitación entonces estarán expuestas estas fotografías en un recorrido histórico de todo, de toda la vida de ese histórico y revolucionario luchador de nuestro país. En compañía entonces de los invitados especiales y familiares, procede el presidente de la República a observar todas las fotografías. También en la parte derecha de la habitación se encuentran documentos, cartas, artículos de prensa, en fin, toda la obra escrita de este líder revolucionario. Recordemos que el 23 de enero de 1958 fue una acción cívico-militar que logró el derrocamiento de la dictadura de General Marcos Pérez Jiménez y Fabricio Ojeda tuvo una importante participación en ese movimiento histórico en nuestro país y que hoy continúa su paso por la historia vigente. Fabricio Ojeda, recordemos los restos de ese mártir revolucionario fueron trasladados hacia el Panteón Nacional precisamente el 23 de enero del año 2017 por mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro y que forma parte de una de esas 12 victorias contundentes del presidente Nicolás Maduro que resaltó precisamente el escritor español Ignacio Ramonet. Forma parte entonces de las victorias de jefe de Estado quien en este momento junto a los invitados especiales y familiares de Fabricio Ojeda se encuentran en ese lugar donde perdió la vida ese mártir revolucionario aquel 21 de junio del año 1966. Bien, la participación de Fabricio Ojeda fue justamente lidero desde la clandestinidad por la Junta Patriótica a la que formó parte junto a otros partidos políticos y junto a la Fuerza Armada fue entonces ese movimiento, esa unión cívico-militar cuando él entonces se dio cuenta que el presidente de la época había violado la Constitución al convocar un plebiscito y en lugar a las elecciones que correspondían a finales de 1957 Fabricio Ojeda desde muy joven luchó por los derechos de su pueblo y lideró la revolución popular que derrocó la dictadura de Marcos Pérez Jiménez nació el 6 de febrero de 1929 en Boconó, Estado Trujillo destacado periodista venezolano también conocido como Roberto que luchó por la libertad de la nación y por el socialismo pueden apreciar entonces la faceta de Fabricio Ojeda como guerrillero con su fusil, empuñando su fusil con sus compañeros de lucha allí una fotografía precisamente del funeral de ese mártir revolucionario uno de los grandes actores de ese gran movimiento cívico-militar de la época desde muy joven Fabricio Ojeda se inició en la actividad política a los 17 años específicamente en la Unión Republicana Democrática URD y también presidió la Junta Patriótica de 1957 él emprendió allí una lucha civil contra el perejemenismo el 23 de enero también del año 1958 lideró esta gran rebelión popular que derrocó esta dictadura de Marco Pérez Jiménez bien importante destacar una de las grandes hazañas de este hombre venezolano luchador es que él renunció a su cargo en el año de 1962 y se unió a las guerrillas se fue a las montañas para continuar esa lucha también participó en la fundación de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional formalmente constituidas en el primero de enero precisamente en el año 1963 también Fabricio Ojeda presidió el Frente de Liberación Nacional en el distrito Admiro Gabaldón lamentablemente el 20 de junio fue capturado en el estado Vargas por el servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas CIFA luego en muy extrañas circunstancias apareció asesinado en su celda esa celda es donde en este momento se encuentra el presidente de la República Bolivariana de Venezuela en compañía de sus familiares y sus compañeros de lucha donde en honor a su memoria y a esa lucha a ese esfuerzo que hiciera por garantizar la democracia de nuestro país entonces el lugar donde fue recluido donde perdió la vida hoy se llama Fabricio Ojeda ubicado en el piso 4 para los que nos sintonizan a esta hora de la Brigada de la Guardia de Honor Presidencial el presidente de Venezuela Nicolás Maduro recordemos que el 23 de enero del año 2017 también entregó la orden Libertadores y Libertadoras de Venezuela en su primera clase post-mortem a este líder revolucionario bien, continúa el jefe de Estado conversando en esta oportunidad con los nietos las hijas del mártir revolucionario recordemos que a propósito de estos honores también se realiza paralelamente una gran movilización Minuto de Silencio en honor al luchador Fabricio Ojeda Inicio del Minuto de Silencio Inicio del Minuto de Silencio Inicio del Minuto de Silencio Ha finalizado el minuto de silencio. Bien, continúan los honores respectivos para el líder revolucionario Fabricio Ojeda. Acá desde la Guardia de Honor Presidencial. Recordemos que con una gran movilización se realizó en la capital de nuestro país el año pasado para trasladar los restos de Fabricio Ojeda desde el cementerio general del sur hasta el panteón nacional donde reposan sus restos. En el marco entonces de la conmemoración popular del 23 de enero de 1958. Hoy importantes estructuras de nuestro país llevan su nombre en homenaje a este gran político y periodista venezolano. Entre las que destacan les puedo mencionar la plaza Fabricio Ojeda en la parroquia Azúcar de Caracas, el museo Fabricio Ojeda de Boconó en el estado de Trujillo, lugar donde nació ese mártir revolucionario, también el paseo artesanal Fabricio Ojeda en Boconó, la central hidroeléctrica Fabricio Ojeda del sistema Uribante de Caparo en el estado Táchira, el núcleo de desarrollo endógeno Fabricio Ojeda en el sector de Gran Movena acá en la ciudad capital y corredores como el corredor de la Gran Misión Barro Nuevo Barro Trecolor y entre otras importantes infraestructuras. Y hoy ratificamos en honor a él, entonces se inaugura oficialmente el Salón Fabricio Ojeda, acá desde el complejo Miraflores. Continúa el primer mandatario nacional conversando con uno de los nietos de Fabricio Ojeda. Ustedes pueden observar las ventanas del palacio, la habitación donde estuvo recluido, privado de libertad, en su momento el líder revolucionario. Recordamos también que simultánea a esta actividad se realizan movilizaciones importantes del poder popular, de la militancia revolucionaria en Caracas, como es costumbre, en paz, en armonía, con alegría y con el compromiso de continuar al frente entonces con la revolución bolivariana. Bruto Vivas, el arquitecto venezolano, también se encuentra presente acá para honrar, homenajear a ese líder histórico. También presentes en el lugar se encuentra el ministro del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas, también Pedro Calzarilla, presidente del Centro Nacional de Historia de nuestro país. Poco para acompañar a todas las personas y continuar entonces con esta conmemoración importante de esta rebelión cívico-militar del 23 de enero del año 2018. Un año determinante, un año marcado por luchas, y que el presidente Nicolás Maduro ha ratificado que será un año de grandes victorias. Recordemos que más temprano también se realizó una ofrenda floral desde el Panteón Nacional para iniciar entonces con los actos con motivo entonces a la conmemoración del 60 aniversario de la rebelión cívico-militar del 23 de enero. Presentes también acá María León, luchadora, constituyente, José Fructuoso Vivas, José Vicente Rangel, Julio Escalona, Fernando Soto Rojas, David Nieves, José Vicente Rangel Ábalos, alcalde del municipio Sucre, también se encuentran presentes acá en este acto histórico en honor entonces a Fabricio Ojeda. Importante destacar que el 23 de enero de 1958 fue una acción cívico-militar que logró el derrocamiento de la dictadura del general Marcos Pérez Jiménez. Este proceso estuvo liderado desde la clandestinidad por la Junta Patriótica integrada por Fabricio Ojeda y otros representantes de partidos políticos. Fabricio Ojeda desde muy joven se inició en la actividad política en la Unión Republicana Democrática URD y también presidió la Junta Patriótica. El 23 de enero de ese año, 1958, lideró la Revolución Popular que derrocó entonces esta dictadura de Marco Pérez Jiménez. Una gran movilización se realizó en la capital venezolana el pasado 23 de enero y hoy también el pueblo salió a las calles, como ustedes pueden apreciar, a través de las pantallas de venezolana de televisión, en acompañamiento y en honor a esos líderes revolucionarios que garantizaron entonces el derrocamiento de esta dictadura y que siguiera al frente ahora en estos últimos tiempos la Revolución Bolivariana. Con el proceso bolivariano del líder de la Revolución en la lucha por reivindicar los derechos del pueblo, el 23 de enero es una fecha histórica que intensifica los cambios necesarios en la dinámica de nuestro país y que también ha dejado una firme posición para impulsar las políticas sociales para el bienestar de nuestro pueblo venezolano. Y este 2018, con una gran movilización, en Caracas se conmemora esa fecha histórica, el 23 de enero. El pueblo venezolano en Caracas está en las calles y como lo ha denominado el Presidente de la República, Día Nacional de la Democracia, en conmemoración entonces a estos 60 años del derrocamiento de la dictadura, hoy hay una democracia participativa y protagónica. Ahora, recordemos que desde muy temprano el pueblo revolucionario se ha concentrado pues en la Plaza Morelos de Caracas donde entonces se han desplegado por las principales avenidas de la ciudad capital para llegar hasta la Plaza Oleari donde en pocos minutos... Imposición de la condecoración luchador Fabricio Ojeda en su única clase a la ciudadana María León Comandante Inés, Constituyente Política, Abogada y Dirigente Feminista Militante del Partido Socialista Unido de Venezuela Tiene en este momento María León La primera persona que recibe la condecoración que lleva el nombre de Fabricio Ojeda a partir de este año a 60 años de esa gesta y recordando por siempre su espíritu rebelde condecoración a José Fructuoso Vivas Arquitecto Premio Nacional de Arquitectura Miembro del Partido Comunista de Venezuela desde el año 1963 Recordemos que el presidente de la República Nicolás Maduro entrega entonces la condecoración Fabricio Ojeda en su única clase Seguidamente condecoración al ciudadano José Fructuoso Vivas Arquitecto Premio Nacional de Arquitectura y miembro del Partido Comunista de Venezuela desde el año 1963 Condecoración al ciudadano José Vicente Rangel Constituyente Fue vicepresidente de la República Bolivariana de Venezuela Ministro de la Defensa Dirigente de izquierda en las décadas de los 60, 70 y 80 La medalla de Fabricio Ojeda a 60 años por las luchas que están por venir Condecoración Condecoración al ciudadano Julio Escalona Constituyente Fue embajador en Naciones Unidas También se erigió como director de la Escuela de Economía de la Universidad Central de Venezuela y como miembro fundador de la Liga Socialista Para que siga la batalla Julio En el espíritu de los mártires de Fabricio y de nuestros mártires de nuestros héroes Seguimos con su espíritu Así de los héroes de siempre Al ciudadano Al ciudadano Fernando Soto Rojas Constituyente Militante y dirigente de izquierda Actualmente miembro de la Asamblea Nacional Constituyente Mucha fuerza con el espíritu de los mártires a seguir batallando y derrotando al imperialismo en todas las trincheras que nos toca derrotarlo Como si fuera ayer Así es Al ciudadano David Nieves Luchador social diplomático y revolucionario perseguido en la Cuarta República Así es Bueno, felicitaciones Seguro Bien, son las primeras personas en recibir esta condecoración Fabricio Cogena en su única clase Quiero hoy 23 de enero a 60 años de la gesta cívico-militar de unión y rebeldía de nuestro pueblo dejar inaugurado este lugar modesto Salón Fabricio Ojeda donde fue puesto su cadáver luego de ser asesinado de manera vil y cobarde el presidente de la Junta Patriótica del despertar del 23 de enero de 1958 Hoy estamos inaugurando esta sala que debe servir parte del sistema de museos de la historia de Venezuela de la revolución bolivariana agradezco a sus hijas a sus nietos nietas bisnietos a toda su familia a familia Fabricio Ojeda siempre toda su pasión por la historia de Fabricio hace un año lo llevamos al Panteón Nacional y allá está con los héroes de la patria Fabricio siempre Fabricio y hoy hemos dejado inaugurado este salón que forma parte del sistema de museos de la patria con su recuerdo para que nuestro pueblo lo visite aquí me contaba José Vicente Rangel le tocó a José Vicente como saben ustedes venir a buscar el cadáver de Fabricio a recogerlo luego de ser su gran compañero su amigo de luchas por nuestra amada Venezuela y como han investigado sus nietos y como consta en la documentación de la época Fabricio fue vilmente asesinado estamos en el Palacio Blanco pudiéramos decir que si nos asomamos en ese balcón vemos la oficina presidencial llamado despacho uno del presidente de la república si nos fuéramos a pie serían 200 pasos desde aquí hasta la oficina presidencial a 200 pasos de la oficina presidencial se dio la orden de asesinar al líder más significativo más importante de la juventud del siglo 20 venezolano el presidente de la junta patriótica periodista comunicador trujillano trujillano luchador Fabricio Ojeda pero los mártires se siembran para siempre cuando son mártires de verdad cuando representan la causa del pueblo cuando llevan en sí todas las luchas históricas de nuestra patria contra el imperialismo por la independencia por la justicia por la reivindicación nacional hombres como Fabricio se convierten en mártires inmortales en hombres inmortales su espíritu por ahí va con nosotros siempre su ejemplo siempre va presente y hoy a 60 años de esa gesta histórica dejo inaugurado esta sala pero además a partir de hoy he creado la orden presidencial que lleva el nombre de Fabricio Ojeda orden Fabricio Ojeda para homenajear y condecorar a aquellos mujeres y hombres que le han dedicado y le dedican su vida entera a los ideales de gente tan pura tan especial tan grande como Fabricio Fabricio Ojeda sí hoy esa condecoración ha sido otorgada por primera vez es una condecoración presidencial y ha honrado a gente que vivió el 23 de enero y sigue viviendo el 23 de enero porque ahora es que hay luchas por delante ya vamos a hablar de eso porque vamos a la plaza junto al pueblo vamos a la plaza encontrarnos con el pueblo a decir las verdades de Venezuela felicito a la compañera María León al compañero Fruto Vivas al compañero Julio Escalona al compañero José Vicente Arangel al compañero Fernando Soto Rojas y al compañero David Nieves que han sido los primeros condecorados con la orden de nuestro mártir inmortal Fabricio Ojeda felicitaciones que Dios los bendiga seguimos en batalla con el espíritu del 23 de enero con la fuerza del 4 de febrero y con la fuerza de las victorias que nos espera este año 2018 hasta la victoria siempre Fabricio venceremos gracias gracias bien presidente de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro que hacía un llamado al pueblo venezolano a concentrarse en la plaza olearia en pocos minutos estará allí con unión y rebeldía de nuestro pueblo desde el salón Fabricio Ojeda acá en la brigada presidencial de la guardia de honor como parte entonces del sistema de museos de la patria ha dicho que Fabricio Ojeda es el líder más significativo de la juventud del siglo XX es la información que se genera a esta hora acá desde el complejo Miraflores y con ella retornamos a los estudios adelante